Y no existe ninguna persecución política contra el representante a la Cámara en Neiro Rincón, dijo Daniel Linares, abogado demandante, solo que está inmerso en un acto de corrupción. El abogado araucano Daniel Linares le salió el paso a las declaraciones hechas por el representante a la Cámara en Neiro Rincón a través de este medio de comunicación. El abogado aseguró que no es ninguna persecución política. Aquí hay tres matices, Carlos, y la comunidad tiene que tener claro lo siguiente. A mí todos los que me conocen saben que yo soy un abogado litigante que llevo 17 años en el litigio y yo personalmente no estoy confundiendo ni temas personales ni temas políticos con mi profesión. Dos, resulta que todos los funcionarios, todos los servidores públicos están sometidos también al control sobre sus actuaciones y en el caso de los miembros de corporaciones públicas como el señor Neiro Rincón, es una persona que es pública y las personas, los demás miembros de la comunidad tienen, le da la constitución y la ley le da unos instrumentos para hacer un control sobre si su conducta fue conforme a la constitución, a la ley. Es un juicio, lo que preparan el caso de Neiro Rincón es un juicio donde se está viendo si su actuación fue intachable o hubieron actos de corrupción, pero en ningún momento ha sido persecución. Es simplemente un ciudadano en razón a materializar esos principios de la democracia participativa que está haciendo uso de esos instrumentos. Para el abogado araucano, Daniel Linares, cuando el actual representante a la Cámara de Neiro Rincón demandó por pérdida de investidura a Pedro Jesús Orjuela, no lo catalogó como persecución política. Cuando el señor Neiro Rincón, a través de un tercero, demandó la pérdida de investidura del señor Pedro Orjuela, ahí sí estaban bien las cosas, pero ahora como es contra él, donde se está poniendo en tela de juicio una conducta que es un juez imparcial que lo decide, entonces él lo ve como una persecución. Y eso no debe ser así, porque él lo que está buscando es salir por la puerta grande. Daniel Linares, abogado de Joaquín Marchena, manifestó que en este proceso se ha garantizado el derecho procesal y jamás se han presentado testigos falsos. Primero fue un proceso donde se le garantizó todos los componentes como el derecho a la contradicción, se le garantizó el debido proceso, que se llama el derecho fundamental. Si hubieran existido testigos falsos, ellos tuvieron la oportunidad de tacharlos ante el mismo juez para que el juez verificara eso, pero los que vieron y conocieron el proceso de fondo, como el magistrado sustanciador, como el ministerio público que pide la pérdida en vestidura, observaron que los testigos trataban era de favorecer a Eneiro, sino que se insistió, fue un interrogatorio bastante incisivo, que ellos terminaron diciendo la verdad, porque llevaban un libreto establecido en su cabeza y cuando se le sacó ese libreto no tuvieron otra opción que decir la verdad, que el señor Eneiro había intervenido en la gestión de unos ladrillos, que quiero hacer la siguiente aclaración, Carlos, que el tema, en ese proceso de pérdida en vestidura, quedó demostrado fue una intervención a gestión, pero todos sabemos que fue una coima, que el señor Eneiro Rincón además tiene que enfrentar el proceso penal que se le viene en contra y que ya están dando, y puede irse preso por ese proceso, ahí sí le han descubierto al señor Eneiro Rincón, que él recibió eso producto de una coima, o sea, producto de un acto de corrupción, y la comunidad tiene que ser objetiva y tiene que aceptar que estas personas no pueden estar representándonos en el Congreso, utilizan su investidura para esos propósitos, para favorecerse ellos. El apoderado del demandante aseguró que en los próximos días saldría el fallo en primera instancia. El fallo, revisé la página del Consejo de Estado, ya hay registro de proyecto de fallo, el Ministerio Público fue muy contundente, a pesar de que, como lo dice el señor Eneiro Rincón, es un concepto que no obliga, de todos modos se tiene muy en cuenta, debido a que en este caso el Ministerio Público hizo un análisis muy prolijo y técnico sobre el material probatorio, y apoyó la tesis de nosotros, la tesis que nosotros pusimos desde el principio con respecto a esa demanda, y solicitó de manera contundente en la audiencia que tuvimos el 5 de agosto ante el Consejo de Estado, la pérdida de investidura del señor Eneiro Rincón, porque sus actuaciones fueron de corrupción, solamente para el beneficio de su bolsillo. También fue demandado el representante de la Cámara de Eneiro Rincón, por corrupción y que la comunidad araucana no puede tener en el Congreso una persona como esta.